Marcelo Ebrard confiesa quién fue quien trajo a Tesla a México. ¿Tú o Samuel García? No creo que lo hayamos convencido yo o Samuel García. Él tomó esa decisión, te voy a decir por qué. Que vio que México es un país productivo, la cercanía, el ecosistema, tiene muchos proveedores ahí. Otra cosa que no sabía, Tesla tiene 350 ingenieros de motorway y uno de los más importantes toma decisiones sobre dónde se localiza la producción. Entonces era evidente que tenían ya... Ya puesta la mira. Hazte de cuenta, ¿no? Es más fácil exportar de México que desde Estados Unidos. Más barato. Porque Estados Unidos ha tomado muchas medidas proteccionistas y los demás países han tomado medidas similares. Entonces si tú le vendes a Europa desde Estados Unidos, te ves más caro que desde México. Y el otro, el principal, él se dio cuenta por la pandemia de la importancia estratégica de México. Porque es un aliado confiable, porque tienes muchísimas empresas ya en México. Yo creo que eso es lo que hace que él se convenza de instalarse en México. No le quito méritos a Samuel, él también hizo su trabajo, claro. Tu servidor también hizo todo lo posible, pero no creo que lo hayamos convencido nosotros. Así fue, y se le dio lo que está aquí.